En la democracia, nadie gana para siempre, ni lo pierde todo. Se gana sin derrotar a nadie. En democracia, a todos nos va bien, porque siempre habrá más coincidencias que diferencias. Los hombres somos solamente transitorios, las instituciones son las que permanecen. Y este partido ha permanecido activo y en la mente de los mexicanos durante más de ocho décadas. Porque es imperioso fortalecer nuestra estructura territorial con el propósito de prepararnos para las elecciones de 2015. Hago entrega al secretario técnico del Consejo Político Estatal mi renuncia por escrito. Yo reitero, no perdimos un elemento, seguimos con un muy valioso elemento. Me voy de la diligencia estatal de nuestro partido, pero no del PRI. Aquí sigo. Aquí sigo. Aquí me quedo. Como un militante más, reitero a ustedes y a través de ustedes, a toda la militancia, mi gratitud y mi afecto por siempre. Gracias. 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 Gracias.